Con mi caballito y con mi revólver, prefiendo el ganado de tanto ladro, y en tu una cabeza me quieras robar, recuerdo la suya, casi sin mirar. ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! Yo soy mexicano, soy mexicano, que lengua española, que lengua española, y siento el orgullo de hablar este idioma, porque es de una tierra muy noble y hermosa. ¡Ajá, jájá! Yo soy mexicano, soy mexicano, de grandes sonores, porque llevo sangre de conquistadores, y soy como hermano de los españoles, de México lindo, a la noble España me vengo a cantar, acá en el rancho grande, Lupita me decía, vete a los carnavales, allá en Andalucía, allá en Andalucía. ¡Ajá, jájá! ¡Chá, jájá! ¡Bándole unos pantalones! ¡Vámonos, Lupita! ¡Cóngolos del patrocito! Para que las gavitanas se queden con tu palmito Allá en el rancho grande, allá en el rancho grande, allá en el rancho grande Ha sido la presentación de la comparsa Rancho Grande Hay que decir que la letra y música es original de un personaje muy querido en Cádiz Enrique Villegas, Enrique, tocayo tuyo ¿Qué puedes decir de Enrique, este gran personaje en Cádiz, muy querido? Enrique Villegas nació en Ayamonte Bebió la esencia del carnaval, del famoso carnaval también de Ayamonte Y vino aquí, lo trasplantó, le dio un sello muy especial Y tuvo un éxito tremendo, posiblemente el público andaluz lo conocerá A través de las interpretaciones de los Beatles de Cádiz Bueno, Enrique Villegas es efectivamente el compositor de letra y música De este rancho grande que va a interpretar de un momento a otro su primer paso doble Que al parecer trata del pensamiento de una noche de pesca Vaya usted saber lo que ha pensado Enrique Villegas sobre esa noche de pesca Una noche serena Una noche serena del mes de agosto A la punta de la sato me fui a pescar Y como los pescados llegaban poco Miraba lo grandiosa que es la mar La luna reflejaba sobre las aguas Y desde Chiribito que hacían brillar Y yo me embelesaba con todo el universo Sintiéndome unicero En tanta inmensidad Al mirar Al mirar Para el puente Carranza Para los astilleros Dos o tres petroleros Para reparar Al mirar La luz La luz Encendida Vénica Divina Me dio para pensar La vida es Todo lo bello Si el humanismo Fuera bondad Quiere caminar Hacia el progreso que será mejor y con más sabor hacia los demás. Ha sido el primer paso doble de Rancho Grande. Inmediatamente interpretarán, ustedes podrán verlo y oírlo, el segundo paso doble que está dedicado al derecho que la Constitución recoge de que todas las familias españolas, andaluzas, gaditanas, tengan un hogar digno. Creemos que es el tema básico, si no lo han cambiado a última hora, del segundo de los paso dobles de Rancho Grande, con dirección de Antonio García en Alemania. ¿Por qué Alemania, Enrique? ¿Tú lo sabes? Sí, porque se ha tirado mucho tiempo en Alemania trabajando como tal inmigrante. Es, ustedes lo identificarán en pantalla, el de las barbas. Está concretamente en el centro de la primera fila. Todos los españoles tienen derecho a un hogar decente y acogedor. Según el apartado 47 de nuestra más reciente Constitución. Pero lo que no dicen es cuándo y cómo disfrutará de eso el español. Que gana mil pesetas y no tiene siquiera lo que se necesita un hogar para su manutención. Un hogar debe ser lo primero con que cuenta un obrero y el gobierno debiera de eso el hogar. ¡Viva! 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 Constituyendo enseguida vivienda protegida. ¡Viva! 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 que se cumpla, sin pensarlo más, lo que a mí él nos da la costitución. Ha sido el segundo pasodoble de la comparsa Rancho Grande. Y ahora, como es preceptivo, naturalmente van a interpretar los dos cuplés. Uno está dedicado a las cabras y el segundo se titula Lupita y el Potro. Como siempre, esto no viene a decir nada y viene a decir mucho, porque lo que hay que escuchar es la letra de Enrique Villegas, la música y la interpretación de Rancho Grande. Sí, porque precisamente Enrique Villegas tiene una disposición especial para saber captar perfectamente el tipo. Recordamos los dandis negros del año 56, que llamó la atención por su perfecta conjunción con el negro, el hombre de color que interpreta el jazz de Harlan. Bueno, pues en Alemania ya está dando instrucciones, como ustedes están viendo, creo, en este momento, y van a comenzar la interpretación de sus dos cuplés. Adelante, Rancho Grande. ¡Eso es! ¡Con un rebaño! Con un rebaño de cabra andaban unos pastores, chabalas, 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 chabalas. Y qué hacemos ahora, que vamos para la feria, deben hacer que las cabras no vayan así tan serias. Si las cabras están serias, habrá que darle alegría. Los muy brutos le cortaron a las cabras el labio de arriba, y así va por la feria. Con mi caballito y con mi revólver, dejendo el ganado de tantos ladrones, que en una cabeza me quieran robar. En el vuelo la suya, casi sin mirar. En el vuelo la suya, casi sin mirar. LUCIPA ¡Ahorita nos contaremos lo que le pasó a Lupita! Chabala, chabalas, 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 chabalas. Que se enamoró de un potro cuando le dio la cupida. Chabala, chabalas, 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 chabalas. Lupita se fue agachando y con mucho disimulo, se puso de tal manera que el potro le diera el putil, Pero el guiro de su hermana, quedó aquella posturita, andando a cuatro patas, se montó encima lupita. Ella volvió la cabeza a sentirse quinceadita. Va y le dice a su sobrino, a tutita, a tutita, a tutita, tutita, tutita. Con mi caballito y con mi revolver, prefiendo el ganado de tanto ladro. Y en tu una cabeza me quieras robar, recuerdo la suya, casi sin mirar. Finalizaron su interpretación a base de tiros, Rancho Grande, fueron los dos cuples. Y seguimos porque el popurrí está al caer y no sé si hay algo que decir por ahí, por parte de Rique. Sí, si habrán observado los espectadores, efectivamente el director siempre antes de comenzar una actuación, una canción, se vuelve hacia el grupo y dice una frase. Esta frase es la primera que corresponde al verso de la coplilla que van a interpretar. Rancho Grande y para finalizar su actuación ya el popurrí. Este puente de Carranza, qué bonito, este puente de Carranza, qué bonito, orgullo de la valla que lo parió. Ese puente de Carranza, qué bonito, antes de llegar a Cádiz lo tuvimos que pasar. Y al ver el agua tal linda, con sus restricos de plata, los rojos se desbaratan mis pupilas de mirar. En la fábrica cerveza nos paramos y torcimos a la izquierda hacia la playa y el mar. Pero nos puso una multa con mucho barbuzadero y la sonrisa en los labios un guardián municipal. En la playa la victoria comprobamos la grandeza del mar, su inmensidad y en sus aguas nos bañamos. Y después de ese bautismo hemos venido a cantar. Cuando yo noto que mi novia está aburrida, le doy carave de este pico bravucón. Dice que pone ruborosa y encendida, hasta que a poco yo la vivió en su trocón. Aquí en España dicen que el río del bigote es un masaje para quitar el dolor. Pero mi novia dice que esto es un pegote, porque su boca se pone como un borrón. Y como eso se hace mejor un poco pocha, aunque no chocha porque eso es de bebé. Yo de rechul, lo de pechul, lo la panocha, y con la brocha se espadilla otra vez. Da gusto ver el barrio así, tan arregladito nomás, ahorita hasta da gustirini, anda tan derecito por allá. Por mi lado y botica ya no, 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 que no se cueste los pies. Y a Santo Domingo la puesta doquina y por fin de una vez la calida paseta será. Grande complemento de honor para que el barrio tenga su verdad. De coqueto, gracioso y flamenco, ha costado trabajo, pero ya está casi logrado un topal. Que Santa María los pases que había se hayan ido ya, cuando ya que el año la rosa el papel. Este puntito lo cree, llenando a la vez, la Roma, el barrio, suspiros y tacos serán como hermanos en ese vaivén. En que la paciencia logra satisfecha vivir y vencer. Mi Lupita tiene aquí un resulo lunacito que me tiene loco a mí. No lo quiero ver porque tanta, que tanta, que tanta, que tanta, que tanta, que tanta, mudé a color. ¡Cantar, com, con, 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 con! ¡Epañol! 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 Epañol! ¡El idioma conquistador! ¡Epañol! ¡El que quedó como la muestra de palidad que alguien prendió! Y la piel floreció, floreció, y me dijo hijo, Siento en mi pena correr de verdad, de verdad, Y hasta en que ambiente, de la naranja, Y se le importa orgullosa de haber nacido española, Porque son trabajos de honor, Que se detenga por español, en tierra tan hermosa, Dicen que por las noches, muchos vecinos suelen soñar, De que la cárcel vieja, desaparece de ese lugar, Y que ven una plaza, con su parola, y con sus flores, Y bancos de azulejos, donde se sientan los pescadores. ¡Adiós! Soñaba Cucurucucu Vivía Soñando podrás Soñando podrás Gozarlas Y despierto sur Y despierto sur Vivía Cucurucucu 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 Que linda plaza Sería Y con el alma que pongo en mi piel, y con las ganas que pongo en mi marcar Pues todavía me parece mi poco, y quisiera decirte diez mil piropos más Pero mi coca se vuelve sentimiento, como si un día tuviera que marchiar Y que la tierra que cubriera mi cuerpo, no fuera gaditana con aromas de mar A mi del alma hay que ver, querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí Que me traigan a mi tierra, porque si en ella nací Gaby del alma hay querido, a ti yo quiero morir Rancho grande, de pie y de rodillas, ante el público del gran Teatro Falla Y en esta ocasión un público de gala, que es el público de toda Andalucía